¡Venga a todos a toda mi gente cantadora! ¡Vamos, vamos! ¡Sabor! ¡Mescumbia! No sé amar para mí a cada hora, mi corazón me llora, me hace falta tu calor No sé amar para mí a cada hora, mi corazón me llora, me hace falta tu calor No sé amar para mí a cada hora, mi corazón me llora, me hace falta tu calor No sé amar para mí a cada hora, mi corazón me llora, me hace falta tu calor No sé amar para mí a cada hora, mi corazón me llora, me hace falta tu calor No sé amar para mí a cada hora, me hace falta tu calor Esa no es porque a la mañana que yo despierto Dímelo, intenta que ya me estás y que estoy siguiendo Rico, Chihuahua, evolucionado Rico, Chihuahua, evolucionado Rico, Chihuahua, evolucionado Rico, Chihuahua, evolucionado ¡Gracias por ver el video!